La desaparición de poderes en el Estado de Michoacán no tiene fundamento constitucional, estableció el presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, quien en una entrevista posterior a la presentación del libro Haciendo Constituciones, llamó a todos los partidos políticos a cerrar filas para lograr la estabilidad del Estado. Primero recuerden que la desaparición de poderes no tiene fundamento constitucional. Lo que dice el artículo 76 es declarar que los poderes han desaparecido. Los poderes existen, y hablo de los tres poderes. El legislativo integrado de manera plural y colegiada, el ejecutivo con un político empeñoso que recibió la confianza de los michoacanos y que estoy seguro tiene el talante y el talento para dar los buenos resultados, y el Tribunal Superior de Justicia que tiene jueces y magistrados que desarrollan de manera ordinaria la función jurisdiccional. De suerte que sin desconocer el grado de complejidad social y de inseguridad que vive algunas partes de Michoacán, lo cierto es que todos los partidos debemos cerrar filas porque este es un asunto que trasciende la visión partidaria y tiene que ver con la estabilidad y la gobernabilidad de Michoacán y de todo el país. El líder priista precisó que lo que permite la Constitución al Senado de la República es declarar que han desaparecido los poderes, no desaparecer poderes. Porque esto sería un acto de atropello federalista, los poderes existen hoy mismo, los poderes funcionan y lo que tenemos que hacer el resto de los políticos del país es respaldar a las instituciones que están por encima de intereses partidarios o de cualquier coyuntura. Para nuestra visión noticias informó Rose Anely.